La trata de personas no solo es un delito, es también una grave vulneración a los derechos humanos. Por ello, es primordial que todas las personas conozcamos cómo prevenir e identificar un posible caso de trata de personas. La persona se encuentra trabajando para intentar pagar una deuda indeterminable. La persona no puede controlar su propio dinero o su movilidad. La persona manifiesta miedo ante las represalias que sus empleadores puedan tomar si abandona su trabajo. La Defensoría del Pueblo y Abogados Sin Fronteras Canadá se unen a la campaña Corazón Azul de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y te invitan a ser parte de este gran movimiento. Ponte el Corazón Azul. La Defensoría del Pueblo